Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción. Te odio, no puedo creer que hayas hecho esto. A mí, a todos nosotros, ¿cómo pudiste? Está bien Marinette, estaremos bien. Ah, ¿qué diablos? Es solo un juego de Monopoly, ¿qué demonios? Marinette, déjame sostener eso por ti. Ah, está bien, Adrián, no está pesado. Sí, Adrián, lo que sí está pesado son estas cajas. Déjalo ser, Nino. Nosotros seramos como ellos cuando empezamos a salir. ¿En serio quieres ayudarme? Sí, Mari, dile que venga a ayudarme. Sí, sí te ayudaré con cualquier cosa. Bueno, mi mano izquierda se siente pesada. Necesito que alguien me ayude a sostenerla. Mari, ¿qué? Oh, la traición. ¡Qué suave! ¡Es un placer! ¡No, Adrián! ¿Qué hay de estas cajas? Creo que está muerto, Nino. Ah, voy a llamarte Adrián Sim. Desde ahora, ¿me oíste, Adrián? Quiero decir, ¿Adrián Sim? Necesito decirle esto a las chicas. Cierro los ojos. ¿Ok? ¿Qué ves? Nada. Eso es lo que significas para mí, Gugnai Aidan, o como te llames. Oye, mi Lady, una pregunta. ¿Cuántos años tienes? Bien, Lady Boot, esta es tu oportunidad. Puedes vengarte por todas sus bromas contigo. ¿Cuántos? Tengo nueve años. Los Miraculous me hacen ver más grande. Espera. ¿Qué? 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 FBI, ¡opá! Señor Dupoint Chain, esto no es nuestro. Nunca hemos... Ya sabe, y si fuera el caso, yo sería muy responsable. Ya, para. ¿Y? ¿Eso es...? ¡Se me fue la voz! Eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Volvió la legendaria voz de trapo. Ya traía ratito que no se las traía y para que no se olviden del trapo que los vigila. Ay, bueno, cortito pero bonito. Espero que les haya gustado y sacado unas risas. Como siempre saben que los links de los creadores de los cómics los dejo abajito en la descripción para que vayan a visitarlos. Y bueno, vamos con los saludos. Y ahora sí, eso es todo. Ya sabes, si el video te gustó, suscríbete al canal. No se te olvide seguirme en mis redes sociales, así como en mi canal secundario, Infectados. Y sin nada más que decir, nos vemos. Las quiero y los quiero. Bye.